Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ojito al dato familia porque Supercell se acaba de manifestar Revelándonos cuando va a ser la siguiente Brawl Tal Que como ya sabéis estamos cerquita ya de que termine el Brawl Pass Y tenemos que tener la siguiente temporada Pues ojito porque Supercell nos acaba de confirmar Que este mismo sábado vamos a tener la Brawl Tal Y ahora mismo nos encontramos por aquí vale por la plataforma de Twitter Y vais a ver que justamente hace 34 minutos ha publicado lo siguiente Supercell vale La cuenta de Brawl Stars oficial Nos metemos justamente por aquí y ojito hasta luego y buenas noches En este caso sale tanto Edgar y Colette Y ojito al dato porque si nos metemos dentro de la foto Como estáis viendo justamente aquí Aquí en la caja fuerte nos pone 3 del 4 3 del 4 es este mismo sábado tenemos la Brawl Tal ya confirmada por parte de Supercell Y ojito porque aquí si que se abre bastantes cosas Que puede traer esta actualización Titoqueos Bueno como analizando un poquito lo que ha traído ahora mismo Supercell Nos meten a Edgar nos meten a Colette son dos personajes del Star Park de la tienda del Star Park Y seguramente que el tercer personaje nos pueda venir en esta actualización de temporada del Brawl Pass Vale lo que vendría siendo completando el trío tanto de Edgar y Colette Si que es cierto que justamente detrás de Edgar como estáis viendo justamente aquí Hay una pista y yo creo que esto tiene que ver con el Brawler Que va a venir acompañando tanto a Edgar y a Colette que sería ahora mismo en el pase de batalla Vale sería de rareza cromática Pues este sombrero seguro casi al 99,9% Que tiene que ver con el siguiente Brawler Hay más pistas aquí un poquito Intentando dejarnos, porque esto es de rosa Vale vemos rosa Aquí si que es cierto que vemos algo Bueno algo diferente Pero yo creo que tiene que estar relacionado con el Brawler de rareza cromática Que estará en el pase de batalla en esta temporada Si que es cierto que vemos unas velas Vale vemos aquí lo que viene siendo el calcetín de Spike Que aparece siempre en todos lados Pero no hay nada más en digamos raro Vale simplemente la caja que nos muestra la fecha 3 del 4 de este mismo sábado Con algo del nuevo Brawler casi garantizado Y justamente también aquí Pues que está relacionado también con el nuevo Brawler ¿Qué más puede traer en esta actualización? Que como ya sabéis las actualizaciones del pase de batalla Son muy muy escasas Es muy pequeñita Pero si que es cierto que nos deben de traer Lo que vendría siendo los segundos gadgets de los Brawlers Que todavía faltan por salir O incluso la segunda Star Power de Stu Pero también todavía nos faltan en el creador de mapas Que nos vayan a incorporar Que no lo han hecho en la actualización anterior Tanto asedio y zona restringida ¿Es posible de que nos vaya a salir algo más en esta actualización? Yo creo que no vale Porque ya os digo que las actualizaciones del pase de batalla son muy pequeñitas Pero si que es cierto que es posible de que nos tengan alguna sorpresa En ese pase de batalla Que haya como un pequeño reward Que nos vayan a meter algo más aparte del Brawler De rareza cromática al nivel 30 O incluso la skin simplemente al principio ¿Vale? Para los que vayan a pagar el pase de batalla Simplemente que nos vayan a meter algo Que esté relacionado con el creador de mapas Como vendría siendo unas figuras O algo que sea un poquito más específico Y que no lo vaya a tener casi todo el mundo Simplemente que lo tengas que pagar en el pase de batalla Y que bueno Que al fin y al cabo lo puedas usar después en el creador de mapas Bueno familia pues hasta aquí el video de hoy Simplemente trayendo la información de última hora Como siempre aquí en el canal Y ya sabéis que este sábado ya tenemos la Brawl Tal Durante la semana estaremos analizando Que más cositas pueden tener O incluso las pistas del Brawler Que ya sabemos que se está escolteando ahora mismo Justamente aquí detrás con ese sombrero Dejadme en la caja de comentarios Que os parece que este sábado ya vayamos a tener la Brawl Tal Y si atacáis hacedlo con firmeza Pero siempre con cabeza familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!